Mi nombre es Cindy Lorena Vargas, vengo de la ciudad de Florencia, soy la mamá de la niña Saskia Vanessa Valencia, estudiante del Colegio Los Pinos. Pues, a ver qué les digo, pues la dicha no cabe en mí, me siento la mamá más afortunada de que mi hija en estos momentos esté compitiendo con otra compañerita que sean las dos finalistas por ese premio muy merecido y que con mucho esfuerzo y que se merece estar donde está. Y la verdad son muchos sentimientos encontrados, es orgullo, felicidad, la verdad es difícil poder expresar lo que se siente en estos momentos.